Y seguimiento a un hecho que nunca debió suscitarse y que me impidió asistir a las reuniones ordinarias del Parlamento Nacional durante prácticamente cinco meses. Por supuesto que hoy disfrutaré de unos espacios en los que he estado trabajando la política durante los últimos años. Fue electo diputado a través del voto popular por la circunscripción electoral del Estado Lara. He representado a mi Estado, a mi organización política Acción Democrática y a todos los factores de la democracia venezolana. Soy un hombre que cree en la política. Y la política tiene distintas maneras de presentarse, de trabajarse, opera de distintas maneras. Hoy coincide mi incorporación al Parlamento después de haber estado secuestrado durante cinco meses con la llegada al cuerpo de los diputados de quienes ejercen el poder en el país. Y sin duda que esto configura desde el punto de vista de la politología un hecho muy significativo puesto que se presenta como un acto de recomposición del ejercicio político cuando quienes por una decisión de este mismo carácter abandonaron el Parlamento hoy regresan al Parlamento. Eso constituye dos situaciones muy particulares. En primer lugar, nunca han debido irse. Porque el escenario natural para el debate político del país, para la confrontación de las ideas, para el contraste de las ideas, es el Parlamento Nacional. Un Parlamento que está establecido dentro de una policromía política muy diversa. Y es allí precisamente donde las ideas deben contrastarse y donde debe darse el debate por la política. Qué bueno que eso se produzca hoy. Llega el diputado Zambrano al Parlamento de donde nunca ha debido salir por métodos de fuerza, por métodos de abuso de poder, en plena violación a la institución universal de la inmunidad parlamentaria y regresa a la política buena los diputados que nunca han debido irse abandonando, no solamente a sus electores, sino el espacio natural para la confrontación de carácter político. Hemos venido manifestando de manera permanente, desde mi momento de liberación del cautiverio, que la política tiene que jugar un papel muy importante en estos días en Venezuela. Que la política debe proporcionarnos los mecanismos de carácter institucional y de carácter politológico para diseñar una salida a la crisis política que vive el país en los términos de la inteligencia política. Recordemos que entre más tardemos en aplicar estos mecanismos de resolución al conflicto que vive el país, más se profundiza la crisis. Tendremos mayor escasez de alimentos, de medicinas, seguridad jurídica, seguridad de carácter social. Y esto lo llevan en sus hombros, de manera sistemática, los sectores populares y la clase media. Pero diputado, que vuelva hoy el PSUV a la Asamblea Nacional o todo el bloque del cambio, ¿significa que es ese el desacato de la Asamblea Nacional? Bueno, eso tiene varias lecturas. ¿Qué piensa usted? Bueno... ¿Se desconoce la constituyente? El solo hecho de regresar al Parlamento Nacional, ya eso configura un elemento propositivo para el debate político. O sea, no podemos castigar ni flagelar todo lo que pueda presentarse como un indicativo, como un indicio, como un propósito, como una luz en el camino para resolver el drama venezolano. No podemos seguir castigando estas cosas y tenemos que darle la oportunidad propositiva a la política para que la política se imponga. Muchas gracias por sus declaraciones. Ustedes escuchaban declaraciones del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano. Primera vez luego de que fue... Miren, ya ustedes han... Ya ustedes han escuchado... Vamos a responder unas cuatro preguntas, ¿ok? Ya ustedes han escuchado la narrativa del régimen. El supuesto desacato que no existe, que lo hemos debatido aquí en infinitas oportunidades. Ellos han violado la inmunidad parlamentaria directa e indirectamente al perseguir diputados. Pero independientemente de lo que diga la narrativa del régimen, que siempre están buscando confundir la opinión pública, sobre todo internacional, porque aquí en Venezuela tenemos muy claro que vivimos una dictadura, es que hay un reconocimiento implícito al único órgano legítimo de Venezuela en este momento, reconocido por el mundo que es el Parlamento Nacional. Incluso, y debo abonar en esto, los supuestos aliados que dice tener el régimen, no le han prestado un dólar, uno, en los últimos tres años, porque no pasa por el Parlamento. Y también acaban de decir que no va a firmar ningún acuerdo, por cierto, desde el Kremlin. Presidente, Maduro no va a la ONU, pero va a Rusia y se reúne con Putin. ¿Qué lectura le da usted a eso? Bueno, un desespero, un desespero evidente, que necesita hacerse ver acompañado por alguien. Cuando está aislado en el mundo, cuando está aislado y desesperado. Vieron el día de ayer, en el marco de la ONU, la reunión de los cancilleres en el medio del órgano de consulta del TIAR. Vieron también las diferentes reuniones que tuvimos, no solamente con el Grupo Internacional de Contacto, con la alta comisionada Michelle Bachelet, con lo que son los países de Europa, con el Grupo de Lima, con la OEA. Es decir, tenemos una agenda internacional muy intensa de generar presión a la dictadura. Y evidentemente, el dictador tenía que, de alguna manera, hacerse ver acompañado. Pero llegando y pisando, el mismo Kremlin dijo que no iba a firmar ningún acuerdo. Por ejemplo. Un diputado es un diputado electo. Y los que califican, como ustedes saben, es la propia Cámara. Mal pudiéramos nosotros hacer lo que hace, por ejemplo, la constituyente, que sin ningún tipo de competencia, eliminar una inmunidad que fue otorgada por la voluntad popular. Precisamente la lucha que tenemos hoy en Venezuela, la lucha que tenemos hoy desde el Parlamento por el reconocimiento y la vigencia de la constitución, del respeto a la inmunidad parlamentaria, de que no se siga violando en Venezuela abiertamente la constitución de nuevo. Ya ustedes han escuchado la narrativa y la propaganda, mejor dicho, del régimen, los fake news que generan desde el Estado. Mientras el mundo combate las noticias falsas, lo que llaman los fake news, desde el Estado, desde las dictaduras, se promueven de manera bien y responsable, destruyendo vidas de ciudadanos. Entonces, en este momento, lo más importante para nosotros es decirle al mundo, uno, que hay que aumentar la presión, que avanzamos con el órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Tres, que vamos a avanzar nosotros en la presión interna, porque ayer salieron los estudiantes, la semana pasada, los maestros, las enfermeras, los médicos, y hoy Venezuela necesita solución urgente a la crisis. Si hoy, de manera implícita, hay un reconocimiento a este poder legislativo, entonces están reconociendo, como lo hace Europa, y lo dijo Europa la semana pasada, que la solución pasa por el Parlamento Nacional, que pasa por el reconocimiento al presidente encargado, que pasa por cada uno de... y en definitiva, por cierto, una elección presidencial realmente. Vamos a seguir caminando. Presidente, ¿alguno, alguno... ¿Avanzan los países de América que apoyan el Tiar? A ver, vamos a hacer... vamos a hacer tres preguntas más. ¿Por qué es que el país de América apoyan el Tiar? Mira, aumenta, aumenta la presión del mundo, y lo dijo, y lo dijo el mundo, el mundo libre. El régimen abandonó un proceso de mediación que estaba avalado incluso por China, incluso por Europa, y aquí lo importante es hablar de la solución. Y la solución, como lo dijo Europa, como lo dice nuestro amigo, pasa por decir una elección realmente libre presidencial. Es decir, hoy, hoy, pañitos de agua tibia en Venezuela no funciona. Hay hambre, hay necesidad, y necesitamos urgente una solución al conflicto venezolano. ¿Cómo se va a llevar hoy la resolución contra cuatro funcionarios de la gobernación por supuestamente ayudarle a usted a salir del territorio venezolano cuando tenía prohibición de salida del país? Bueno, el régimen se desdice y se contradice. Primero dicen que fue un grupo irregular que afortunadamente está preso, como debe que tiene que estar en Colombia. Luego dicen que fueron funcionarios de la gobernación del Táchera. Antes habían dicho que lo había coordinado Marrero, después dicen que lo había coordinado la gobernación del Táchera. Evidentemente, de nuevo, lo que buscan es generar, y como dicen ustedes los periodistas, picar la noticia de lo central. El régimen de Maduro, el régimen de Maduro, protege a Santrich y, por ejemplo, a Márquez con notados terroristas internacionales. Del mismo lugar donde salió el de Requesen, por ejemplo, o sea, de tortura, de tratos crueles. Y mira, no lo conozco ni sé quién es, supuestamente, y si está preso por delito, tiene que estar preso, punto. Desde su investidura como presidente de este parlamento, ¿cómo va a ser la reincorporación del chavismo? ¿Cómo espera que sea ese proceso el día de hoy? Ya ellos anunciaron que vienen. ¿Cómo espera que sea ese proceso hoy? ¿Diga? El único poder y la única institución que puede elegir poderes públicos según nuestra constitución es el parlamento nacional, punto. ¿Cómo espera que sea la reincorporación del chavismo hoy? Miren, a ver, debemos recordarles lo primero. A veces lo perdemos de vista. Estamos en una dictadura. Hoy Venezuela vive una dictadura que secuestra poderes públicos, que secuestra gente, que mata, que asesina, como el capitán de Corbeta, que asesinó hace casi un año a Fernando Albán, por cierto, regresando de la ONU. Lo asesinaron. Entonces, lo primero que tenemos que partir es que hoy Venezuela vive una dictadura. Y como tal, hemos actuado, construido mayoría, ejercido mayoría, no beligerencia a nivel internacional, reconocimiento en las diferentes instancias del mundo. Por ejemplo, en Estado de Derecho, hoy el Parlamento Nacional debería elegir un CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, el Contralor, la Fiscalía. Hoy estamos en una dictadura con la pretensión del régimen de montar un paraestado donde secuestra a los poderes públicos y pretende hacer ver que una supuesta constitución es así que, así que, de cara a una solución real. Es decir, ¿qué pasaría con un CNE imparcial independiente de Venezuela? ¿Abrir una elección presidencial realmente libre? Hombre, eso es lo que pasaría. En este momento, la que corresponde por no haber habido elección en el 2018, como ustedes saben, y fue la crisis que generó en este momento lo que está pasando en el país, la elección presidencial. Entonces, con un nuevo CNE, lo que corresponde es convocar una elección presidencial realmente libre. Así que sí, de nuevo, de manera implícita, se reconoce como debe ser este Parlamento, por supuesto que avanzaremos en todo lo que nos compete. No solamente en eso, sino en avanzar en cada uno de los que corresponde para solucionar el sufrimiento y la crisis que está viviendo Venezuela, que es lo que estamos haciendo. ¿Cuál sería el primer tema que quisiera debatir con el CNE que se reina? Mira, continúa. Lo primero es que sí, por ejemplo, nosotros, ellos están reconociendo el Parlamento, tienen que reconocer la inmunidad parlamentaria de Juanta Quesen, por ejemplo. Eso creo que es lo primero. Gracias a la fuente, presidente. Por favor, que están esperando la directa y yo lo que están esperando en la fuente, presidente. Cuidado. ¿Estás bien? Todo por la noticia, Gaby. Pero ¿cómo recibe esta reincorporación? Presidente, ¿qué esperas? Ya lo he dicho varios. El reconocimiento implícito al único poder legítimo que hoy está en Venezuela. ¿Según quién, perdón? ¿Según quién? ¿Según quién, perdón? Bueno, según las actuaciones de ustedes en la Comprada Nacional. ¿Según quién? El poder elección. La salida de Maduro a Rusia. La constitución es clara. Un poder autónomo. Presidente, la salida de Maduro a Rusia justo cuando hay reunión en Naciones Unidas. ¿Dónde está el diputado Sombrano? ¿Por qué no va a Maduro a la Asamblea General y va a Rusia? Bueno, de nuevo, está aislado internacionalmente, no tiene ningún tipo de respaldo, no lo reconocen en ningún país vecino, no tiene ningún tipo de cualidad ni capacidad, ni siquiera con las multilaterales. Está desesperado por lo que dijeran de nuevo los periodistas, por una foto con alguien. Y se fue tan desesperado que se fue a un sitio donde ni siquiera van a firmar un acuerdo con nadie. Presidente, ¿qué esperar de la reincorporación del chavismo? Bienvenido al Parlamento. Donde nunca hubiera salido ni de estar secuestrado. Gracias. Y muchas gracias por la solidaridad del cuerpo. Adelante. Fuerzo. Seguimos por aquí. Vamos a la oficina. Presidente, ¿qué? ¿Qué esperar de la reincorporación del chavismo? ¿Qué se puede esperar en los próximos días, en las próximas elecciones? Miren, entramos en el terreno de la especulación. Sabemos que el objetivo del régimen ha sido entorpecer, ha sido generar un supuesto desacato, han asfixiado económicamente al Parlamento. Como usted sabe, ningún diputado cobra hace más de tres años. Así que, como diría la cita bíblica, por su hora los conoceréis. Así que pudiéramos esperar, en primera instancia, saboteo. Así que nuestra labor es aproximar en todo espacio una solución. Como ustedes han visto, se han incorporado diputados del chavismo anteriormente. En el caso de usted, Hugo Contreras, Kelly Perfecto, Fernando Orozco, entre otros diputados. Y han tenido una actitud constitucional. Así que, ¿qué esperaría yo de buena fe? Una actitud constitucional. Respeto, solución a la gente. Que le respondan, no a mí. Yo no voté por ellos ni votaría. O sea, que le respondan a su gente. La que votó en algún momento por ellos. Y eso es lo que, en definitiva, estamos luchando. Por recuperar el derecho a elegir en Venezuela, legítimamente. Eso sí. Si vienen a actitud de saboteo, también quedan expuestos ante el mundo. Que lo que no les interesa es que lo que vienen es a sabotear. Así que, de todas, todas, perdieron. ¿Qué mensaje se le da a la Organización de Naciones Unidas sobre lo que se aprobó ayer? ¿Qué mensaje se le da a la Organización de Naciones Unidas a su representación en la Organización de Naciones Unidas? Mire, bueno, muy emocionado. No solamente en primera instancia vimos a un representante legítimo en la OEA. A Gustavo Tarre. Defender los intereses realmente de la nación, de los venezolanos, de poner fin al sufrimiento, de atender la emergencia humanitaria. Eso fue para mí como venezolano. Y luego de ver 20 años de debates estériles, ideológicos, que nos llevan a algún sitio concreto, fue emocionante. Ahora en la ONU ya también estamos iniciando. Sabemos que es un gobierno más grande, más lento, mucho más lento, con respecto a la necesidad y a la crisis. Imagínense, en el 2016 denunciamos la emergencia humanitaria compleja. Y fue apenas en 2019 donde se reconoció lo que estaba pasando en Venezuela. Así que eso toma más tiempo, pero también muy emocionante que en ese marco podamos no solamente elevar la voz de los venezolanos, sino también buscar soluciones a la emergencia humanitaria y a la crisis de hambre y medicinas que tenemos en Venezuela. ¿Son dos delegaciones de un mismo país con el gobierno con alguno? Bueno, algo, sin duda, algo inédito. Y por lo cual nosotros tenemos que seguir luchando para dilucidar ese problema. Ya la OEA lo dilucidó. Sabemos que la ONU es un poco más lenta en ese sentido. Y hay que insistir porque, en definitiva, según nuestra constitución, nosotros tenemos la representación legítima de Venezuela. Estos diputados, presidente, estos diputados que abandonaron la asamblea y se fueron a la constituyente, ¿los van a recibir? Mire, creo que la mejor referencia de eso lo hizo recientemente el diputado Gustavo Contreras. Es una alianza entre partidos que busca aproximar algunas cosas. Es decir, la solución al conflicto venezolano y la propuesta que presentamos ante el reino de Noruega, la misión que estaban generando, es muy clara. Una solución real al conflicto que la valida Europa, que la valida América, que la valida incluso los que se dicen, entre comillas, aliados del régimen. ¿Cómo está su relación con esos diputados? ¿Con cuál es diputado? Con Timoteo Zambrano, por ejemplo. Yo soy el presidente del cuerpo y el presidente de todos los venezolanos. Así que, aproximademos con todo lo posible. Ahora, de nuevo. Bueno, no sé si usted en el 2015 supo que hubo una elección, que nuestra constitución, que nuestra constitución, en el artículo 233, dice que al no haber caído el vacío, el presidente del parlamento se elige para buscar una elección presidencial realmente libre. Y lo que estamos proponiendo en todo espacio, una elección presidencial realmente libre. Según el Poder Judicial, ¿está bien desatado? Ya preguntaste eso y ya te respondí. ¿Otra vez, perdón? Decía la semana pasada que esta reincorporación no se había dado por diferencias dentro del PSUV. ¿Esto significa que ya le hubieron sus aperezas? Creo que fueron obvias. No, significa que una parte esta semana, esta semana por lo menos se impuso sobre la otra. ¿Has empezado con Timoteo Zambrano o presidente? No he convocado recientemente con el diputado Zambrano. ¿Espera que Diosdado Cabello venga el día de hoy? No lo sé. Eso es una elección de ellos, insisto. Todo sería especular en este momento. Ochoa antes dice que van a pedir la separación de su cargo. ¿Usted qué le responde? Cualquier ciudadano puede pedir lo que así tenga su bien. Cualquier ciudadano. Se escuchaban declaraciones del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, luego de que llegara al Parlamento venezolano. Se espera que los 54 diputados del PSUV se reincorporen el día de hoy a las sesiones de la Asamblea Nacional. Escuchaban ustedes su postura referente a este hecho que se puede estar llevando a cabo en breves momentos acá en la Asamblea Nacional. También veían ustedes en la cámara de Rafael Padrón la llegada también del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, luego de que estuviera poco más de cinco meses privado de libertad y violándosele su inmunidad parlamentaria. Recordemos que el día de hoy la propuesta del orden del día como primer punto es el proyecto de acuerdo en rechazo al sufrimiento de jubilados, pensionados y al pueblo en general como consecuencia de la emergencia humanitaria completa, compleja generada por el régimen de Nicolás Maduro. Y como segundo punto del orden del día se tiene previsto el proyecto de acuerdo por el Día Internacional de la Paz y en defensa de los derechos humanos en el marco de la 74 Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Estaba prevista que inicie esta sesión a las 10 de la mañana, sin embargo pues son las 9 y 46 minutos y aún no han llegado todos los parlamentarios ni se han reincorporado los parlamentarios del bloque oficialista ni han llegado la bancada completa de la oposición. Se espera que en breves minutos se pueda registrar entonces la llegada de los parlamentarios que tienen cerca del 2016 que no asisten a las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional. Según palabras de el propio Diosdado Cabello, él aseguraba que pues se reincorporaría a la Asamblea Nacional. 54 diputados del PSUV y según sus palabras textuales pedía que se preparen. También pues reiteró que próximamente habrá elecciones del Parlamento y que por ello deben prepararse. Esto hace dos semanas cuando se esperaba que el pasado martes pues se reincorporaran estos parlamentarios. También dijo Diosdado Cabello que se preparen porque vamos a elecciones. Dijo que desconoce quiénes de los 478 presos políticos saldrán en libertad. Esto luego de que se lograrán acuerdos entre varios representantes de los partidos minoritarios que firmaron este acuerdo denominado de diálogo nacional con la administración de Nicolás Maduro. Esto en la sede de la Cancillería en Venezuela. Ustedes ven en la cámara de Rafael Padrón al fondo al oficial Malaguera, quien es el encargado de la seguridad del Palacio Federal Legislativo. Les comento que pues desde que llegamos a la sede del Palacio Federal Legislativo pues hemos visto presencia de efectivos de la Guardia Nacional Antimotín quienes se encuentran resguardando la entrada del Palacio Federal Legislativo. Nosotros pues seguimos acá en la sede del Poder Legislativo llevándoles a ustedes toda la información que desde acá se genere. Recordemos que pues la sesión está pautada para las 10 de la mañana pero aún no han llegado los diputados oficialistas que se espera que se reincorporen el día de hoy. Para ponerlos en contexto sobre los acontecimientos más relevantes que han sucedido en las últimas horas, el día de ayer pues se lograron las primeras medidas del DIAR. De hecho estos países miembros acordaron primero elaborar un listado de personas vinculadas a la administración de Nicolás Maduro relacionadas con narcotráfico, terrorismo, violaciones de los derechos humanos y también sobre corrupción. También congelar sus cuentas y propiedades en los territorios de los estados, partes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Como tercer punto crear un equipo operacional de inteligencia financiera y seguridad pública para acciones judiciales y policiales. Y como cuarto punto todas las medidas disponibles para investigar, sancionar, perseguir, extraditar y capturar. También pues se firmó desde la ONU un documento de cooperación que permitirá pues mantener a dos oficiales de la alta comisionada para los derechos humanos de este organismo, Michelle Bachelet, en Venezuela. Y esto abriría las puertas a los relatores especiales durante los próximos dos años. Pues también precisamente han manifestado desde la delegación de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela y máximo representante del Poder Legislativo, que con esta decisión tomada el día de ayer ante el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, se inicia una nueva etapa de presión internacional. Y precisamente sobre esto ha hecho especial énfasis el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en las recientes declaraciones que ustedes pudieron ver gracias a la señal de BPI TV y la transmisión que realizamos en conjunto, Rafael Padrón, Rubén Brito y Antonieta Larroca. Nosotros con esta información los invitamos a estar muy atentos a todo lo que desde acá se genere. Reportó para ustedes Antonieta Larroca desde la ciudad de Caracas. Esta transmisión es presentada por Para alcanzar el éxito necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. ¡Suscríbete al canal!